Una situación absolutamente opuesta se reporta desde Ecuador, uno de los países de América Latina más golpeados con esta pandemia. Ayer y hoy les mostramos lo que está pasando especialmente en Guayaquil, la ciudad más poblada de ese país y también la que registra una de las peores tasas de mortalidad para la región. Para profundizar en lo que está pasando, está con nosotros vía Skype, Jacqueline Gaete. Ella es chilena, vive hace siete años en Guayaquil y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de poder contarles un poco lo que está pasando acá. Es una situación bastante difícil, pero con fe de que podemos salir pronto de todo esto. Jacqueline, precisamente quería preguntarte cómo te sientes tú y cómo se siente la gente que vive en Guayaquil. ¿Hay una sensación de pánico generalizado o se tiene alguna confianza en las autoridades que hoy día están extremando las medidas para evitar seguir viendo las imágenes que han compartido muchísimos ecuatorianos, digo, por redes sociales? Mira, yo creo que lo importante aquí y lo que está pasando de manera demasiado grave, diría yo, es que las noticias falsas están circulando de una manera impresionante, que no se pueden controlar. Hoy en día tenemos el tema de las redes sociales y realmente a veces se pueden utilizar a favor como se pueden utilizar en contra. Y creo que esta vez, sobre todo aquí en Guayaquil, hay una pandemia de esto, o sea, de noticias falsas, de pánico, que crean más pánico aún a la gente. Si bien es una situación súper complicada que no estamos pudiendo manejar, también está aumentando con estas noticias que no llevan a nada. Jacqueline, y en ese sentido, claro, tú dices, hay mucho de lo que está circulando que no es verdad y que no ayuda, obviamente, y que crea pánico. Pero lo cierto, y las autoridades lo han reconocido, es que tienen una cantidad de fallecimientos, ha sido explosivo el crecimiento de las muertes por coronavirus y eso no lo han podido controlar. Y ahí la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, y que si se discute allá, no se toman medidas más radicales como la cuarentena total, el confinamiento total que se ha hecho en algunos países para evitar el contagio? ¿La gente sigue saliendo a la calle? Sí, la verdad es que, sobre todo aquí en Guayaquil, la gente no, un gran sector de Guayaquil no ha tomado conciencia de lo grave que es esta pandemia. Se nos ha escapado de las manos un poco. No entienden que realmente hay que tener un cuidado, si bien hicieron un toque de queda desde las dos latas hasta las cinco de la mañana, el otro horario no es para que la gente pueda salir libremente, sino que para que pueda una persona del hogar seguir a comprar sus alimentos, o solamente las personas que están en los hospitales puedan salir. Y hay que ponerse en los dos lados también. Hay personas que viven de su día a día, que realmente necesitan salir a trabajar, necesitan salir a lo mejor a vender el mazo, poder conseguir el alimento para sus hijos. Pero también hay personas que no lo están tomando en serio. Entonces, realmente hay una gran cantidad que no ha tomado realmente como es y se ha expandido de una manera impresionante. Que lo están tratando de manejar, están yendo poco a poco, y realmente la gente no está haciendo caso. Ya han puesto igual toque de queda, ya han puesto reglas, ya han puesto diferentes formas de cuidado y no lo están asumiendo. Claro, Jacqueline. Bueno, muchas gracias por lo que nos cuentas. Esperamos que la situación mejore en Ecuador. Te mandamos un abrazo, por supuesto, a todos los chilenos también que viven en ese país y, por supuesto, al resto del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a ti.